En algunos destinos turísticos a los que podemos visitar precisamente por esta época que ya se viene, época de vacaciones para los chicos, muchas instituciones educativas ya están por finalizar el año lectivo, los chicos estarán próximos a disfrutar de las vacaciones y por supuesto estamos contentos de compartir con ustedes. Pues ahí estamos con Celo, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola, buenos días, muchísimas gracias por tenerme hoy día con ustedes. Bueno, aquí estamos con unas calcitas abrazónas antes de ser teniéndoles, entonces también tenemos que estar claro, pues ahí hay un movimiento de hombros. Bueno, movimiento de hombros. ¡Oh! Así la pasamos, aquí estamos todos los compañeros que estábamos tallando y rozándola. Y si se vuelve a tenerla con nosotros, son todos los compañeros que se comunican con nosotros. Desde Guayaquil. Ah, desde Guayaquil. ¿Y cómo está la situación en Guayaquil? ¿Cómo están ustedes viviendo esta experiencia nada agradable que todo el país está viviendo actualmente? Bueno, en realidad aquí ha estado bastante tranquilo, dentro de todo. Hemos podido trabajar, los chicos que van a sus escuelas han podido ir con normalidad. Así que por ese lado, bueno, contentos de que no haya habido mayor disturbio por acá, por Guayaquil, ¿no? Bueno, por acá por la tierra creo que es más el inconveniente, pero esperamos que vengan días mejores, ¿no? Nos podemos hablar ahora que fíjame que es algo bueno, nos vamos a olvidar, como decimos de esto. Y pues, con todo lo que vamos a tenerla con nosotros para que nos cuente de todos estos vecinos turísticos. Todos los chicos están próximos de salir a vacaciones y muchas personas, muchas familias también planean, ¿no? Entonces, lo que pueda suceder, uno ya piensa qué podremos hacer, a dónde podremos visitar. Y si no es para estas futuras vacaciones, ¿por algún momento también poder hacer? Sí. Bueno, nosotros como Centro Patrimonio de Nueva México buscamos principalmente crear la cultura norteamericana y la norteamericana. Por esto, hemos considerado que, como se proyectó en la época de vacaciones, como bien usted lo menciona, hemos querido presentar un listado de aquellas ciudades que se puede palpar verdaderamente la esencia de la cultura estadounidense, para que la ciudadanía pueda considerarla si se le presenta la oportunidad de viajar. Viendo que hay muchas ofertas realmente, hay unas frecuencias bastante seguidas de viajes a lo que es desde Ecuador a Estados Unidos, uno puede encontrar muchas, como le digo, pasajes en oportunidad. Y para esto, si uno quiere realmente estar inmerso en la cultura norteamericana, desde nuestras perspectivas, una de las ciudades más importantes que deben visitar es, obviamente, bueno, la capital, Washington, D.C. ya que ahí se arraiga la historia política de los Estados Unidos. Y tienen un sinnúmero de lugares que visitar gratuitos, como el Smithsonian, que es toda una franja de museos gratuitos para todos los visitantes que hablan sobre la cultura norteamericana. Una segunda ciudad que, bueno, obviamente va a estar en el mapa, es Nueva York, que es bastante emblemática y conocida como la capital del mundo, donde convergen una amplia variedad de nacionalidades. Asimismo también en el estado de California está San Francisco, que es hermosa. Destaca porque en esta ciudad se encuentran emblemáticos monumentos y construcciones que narran la historia estadounidense. Uno de esos es el puente Golden Gate Bridge. Por otro lado también está la ciudad de Chicago, que es uno de los destinos que no pueden pasar desapercibidos, considerando que su arquitectura ha servido de inspiración para la mayoría de las grandes ciudades de Norteamérica, e incluso de otras ciudades en otros continentes. Tampoco podemos dejar de lado Boston. Boston es conocida como la capital de la cultura y del conocimiento. El conocimiento principalmente porque en esa ciudad está la famosa Universidad de Harvard. En lo que respecta al impacto internacional, Los Ángeles reluce y se da a conocer por cobijar a las más grandes academias de arte que sirven de ejemplo para esta industria a nivel global. Está todo lo que es Hollywood, industria del entretenimiento, las películas, las producciones, el paseo de la sama. Realmente es muy interesante conocer esta ciudad que vive... No, el suelo que está... Es que yo dije antes de decirlo, es uno de los más visitados o de los más goñados de los turistas, ¿no? Por todo lo que ustedes mencionen, por todo... Es el sueño religioso que podemos vivir ahí. Sí, además, bueno, en Los Ángeles y en Nueva York, digamos que hay la mayor posibilidad de toparse con algún famoso en la calle. Entonces, a la gente que le encanta, pues, poder tomarse su selfie... Yo una vez me encontré en Los Ángeles con Dari Oma, justo cuando acababa de ganar por las horas más oscuras, que hizo su papel de Winston Churchill, me lo encontré en el aeropuerto y salí corriendo a tomarme una foto con él. Y sí, realmente es una ciudad donde podemos encontrar bastantes celebridades que trabajan en la industria del entretenimiento. Bueno, en el lado histórico, el otro destino que nosotros recomendamos es la ciudad de Charleston. Es una ciudad histórica de la nación, pues, en sus límites ya se peleó la... ¿Cómo se llama? La guerra de la independencia y la guerra civil estadounidense, la del norte y el sur. Muy emblemática. Finalmente, nosotros queremos también decir que nos encanta la ciudad de Nueva Orleans. Tiene un don de marcar a todos quienes las visitan. Es muy alegre, muy jovial. Comparte unas raíces multiculturales, representadas por su coloría y alegre música, arte y gastronomía, que principalmente vienen de la comunidad afrodescendiente. Nosotros podemos ratificar, como Centro Cuatro Norteamericano, que difundimos básicamente la música norteamericana, uno de los géneros más emblemáticos, que es el jazz. Nació en los barrios afroamericanos de Nueva Orleans. Tiene su comida muy particular. Cayún, que tiene, bueno, especies muy específicas. Y, por supuesto, la celebración del Marigua, que es su carnaval, muy, muy colorido. Entonces, es una experiencia muy satisfactoria para cualquier persona que quiera ir en afán de celebración, de ir a un lugar donde hayas fiestas, se celebre, se pueda tener este ambiente de celebración. Entonces, estas son las ciudades que nosotros más recomendamos. O sea, tenemos de todo. Tenemos histórico, cultural, para... Viven su empleo, así es. Bueno, ahora mi pregunta, ¿qué tan complicada actualmente está sacando la vista para poder viajar? Bueno, ahora, dentro de las comunicaciones que han dado la misión diplomática en sus redes sociales de la embajada, están mucho más fácil los turnos, ya que antes solamente se permitía ir de manera presencial. Ahora ya está permitiendo a las personas que apliquen y que se considere, según viene en su formulario, de enviar sus documentos sin necesidad de una potencial. Además, recordemos que ahora el Ecuador ha sido beneficiario de una visa de una duración de 10 años. Es muy bueno. Antes teníamos 5 años, entonces las personas que saquen su visa pueden estar tranquilas que por 10 años no van a tener que volver a ese trámite. Y es algo realmente muy, muy positivo para incentivar el turismo hacia los Estados Unidos. Ah, me encontré un sitio de una muy buena noticia. ¿Cómo podemos...? ¿Cuál es el proceso que deberíamos seguir para hacer este trámite de poder sacar la visa a través de las plataformas? Sí, bueno, todo está online. Las personas que... todos los formularios, las indicaciones están realmente muy detalladas en las páginas de la embajada de Estados Unidos en el Ecuador. Y del consulado también de los Estados Unidos en Guayaquil, que sabemos que tiene un movimiento bastante grande de solicitud de visas. Así que las personas que quieran sacar su visa deben ingresar a esas páginas y ver todos los requisitos, llenar los formularios online, que se envían online, hacer sus pagos. Y realmente es básicamente eso. O sea, lo han simplificado mucho. Perfecto, conmigo. Muchísimas gracias. Nosotros nos emocionamos mucho con todo lo que hemos conversado. También nos emocionamos mucho con todo lo que hemos podido visitar, pero no hemos podido visitarlo, ¿no? Y nos acordamos de que hay algo que visitar por ahí. Es una cosa y de sueños que uno quiere hacer antes de morir. O sea, para mí es muy especial. Yo tengo siempre una lista y digo cosas, por ejemplo, viajar en globo, conocer tal lugar. Yo creo que siempre es para nosotros una motivación poder tener esas metas de cosas que queremos conocer y hacer. Y no quedarnos sumergidos.